Nuestro personal de seguridad ciudadana logró detener a un sujeto que segundos antes había intentado agredir a una señorita en un mercado del distrito. El agresivo atacante cogió un cuchillo que se encontraba en uno de los puestos del recinto. Sin embargo, tras ser expuesto por los comerciantes y al momento de intentar huir, fue inmediatamente reducido por el personal de serenazgo que se encontraba cerca del lugar. Luego de su detención y tras la llegada de integrantes de la Policía Nacional del Perú, fue trasladado a la comisaría del distrito para las investigaciones pertinentes.